No, 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 aquí se tocan puras buenas con DJ Luna Te va a doler cuando te enteres que otras manos me acarician De tantos besos ya olvidé hasta tu sonrisa Entre sus brazos me olvidé que tú existías Te ganarán las ganas de volver a estar conmigo Si tú prefieres seguiremos siendo amigos Pero mis labios no los vuelves a besar Ya es muy tarde pa' volver Ya no quiero volverte a ver Con quien menos lo imaginabas encontré el amor Yo sé que te va a doler porque tú la conoces bien Y aunque esto suene cruel con tu amiga te olvidé Estrategia Norte Estrategia Norte Yo sé que te va a doler porque tú la conoces bien Y aunque esto suene cruel con tu amiga te olvidé Y aunque esto suene cruel con tu amor Yo sé que te va a doler porque tú la conoces bien Y aunque esto suene cruel con tu amor